Lo bueno de esta Silly Season es que al final las cartas de todo el mundo van a quedar boca arriba. Llevamos años intentando desenmascarar al clan Verstappen y ahora es cuando están mostrando su verdadera cara y confirmando nuestras teorías de que ese clan es más abundante de lo que pudiéramos imaginar porque hay mucha gente que le baila el agua a Max Verstappen. Pero sí, ahora realmente ya es imposible ir de farol. Puedes ir de farol durante un tiempo determinado pero al final te van a descubrir la jugada que pretendes hacer. Y el último que lo ha hecho ha sido Jampiero Lambiase con unas declaraciones que a mí me parecen muy poco profesionales diciendo poco menos que Max Verstappen es como mi hermano pequeño. Sí, esto es lo que dice Jampiero Lambiase cuando lo que tendría que decir después del penoso Gran Premio de Australia de este señor de la izquierda de Hubert es perdón, Checo, perdón. Como dijo Christian Horner por la radio tras la carrera, que le pidió perdón a Checo. Quien más debería pedirle perdón porque se le ha escapado el podio por su culpa, por culpa de Hubert que es subordinado de Lambiase debería ser Jampiero a un Checo Pérez que realmente está solo, que compite solo, corre solo durante las carreras porque no se puede fiar de su ingeniero de pista. En cambio, el señor Lambiase pues le sigue regalando el oído a quien no lo necesita. A Max Verstappen diciendo básicamente que si Max Verstappen se va, él también se irá. Esto es un poco consecuencia de esta retahila de la cláusula Marco. Si Marco se va, Max Verstappen se va. Si Max Verstappen se va, Jampiero Lambiase se va porque dice que no quiere trabajar con ningún otro piloto. Esto es lamentable porque es que es necesario decir esto de un tío que te ignora, que no te hace caso, que te cuestiona públicamente, que te lleva a la contraria, que desobedece tus órdenes, que discute tus indicaciones, que desafía a tu autoridad, que te retrata ante millones de personas. Ese es Max Verstappen para Jampiero Lambiase. ¿Quién le paga el sueldazo que sin duda tiene en Red Bull? ¿Acaso es Max Verstappen? Porque lo parece. O sea, es tan poco profesional el entorno de Max Verstappen que parece el de una vedette. O sea, el ingeniero trabaja para el equipo, trabaja para Red Bull. Si no, entonces que le paguen los Verstappen. O sea, ¿qué tontería acaba de soltar Jampiero Lambiase? Que parece que, bueno, siempre que hablamos de Max Verstappen, pues aquí vale todo. Aquí se puede decir la tontería más grande. Da igual. O sea, ya no solo es Helmut Markle el que está semana tras semana regalándole el oído a Verstappen, sino que ahora públicamente Lambiase, insisto, que lo que tendría que decir desde Australia es Lo siento, Checo. Lo siento, hemos estado mal, te hemos abandonado, no hemos actuado de la mejor forma, se nos ha escapado un podio contigo. No, en cambio parece que solo se acuerda de Max Verstappen cuando él es el responsable de lo que sucede en los dos garajes. No es el ingeniero de pista de Max Verstappen. Él es mucho más dentro de este equipo. Bueno, pues nada, Jampiero, si lo que quieres es irte, si se va Max, cierra al salir. Que te vaya bien, si tú le rindes pleitesía a estos dos señores de aquí, lárgate, de verdad. Es lo mejor que puedes hacer. Y si estos señoritos están enfadados, acaban hasta las narices de Red Bull y quieren largarse el próximo año, tú también pista con ellos. O sea, es muy poco profesional lo que ha hecho Lambiasse y está claro que no creo que esto le ayude en su currículum, precisamente. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esto y de hecho, bueno, vamos a repasar ahora estas declaraciones más en profundidad porque son de lo más comentado después de este gran premio de Australia en el que, lógicamente, el mercado se ha vuelto loco. Seguimos hablando todos los días de quién puede ocupar qué asiento y Max Verstappen sigue siendo uno de esos pilotos que al final no sabemos realmente dónde va a estar el próximo año, pese a que tiene contrato. Pero claro, es lo que tiene, ¿no? Cuando incluyes cláusulas a traición que ni tu propio jefe sabe, que hasta en tu equipo desconocen. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Creerse más que el propio equipo. Estas son las palabras de Jampiero, que ha dicho a BBC en una entrevista Jampiero la enviase sobre su relación con Max. Honestamente, veo a Max como a un hermano menor. Bueno, yo ya no me sorprendo de nada, ¿no? Porque entre el papá postizo, que es Helmut Marco, ahora el hermano mayor, que es Jampiero. Vaya familia postiza se tiene montada Verstappen dentro del equipo Red Bull. Es que es tremendo. O sea, ¿esto es una relación laboral? ¿Esto es una relación estrictamente profesional? ¿O está traspasando fronteras ya hacia otras cosas? Porque, insisto, es que estamos hablando de cargos que no son cargos de Max Verstappen exclusivamente. Son gente que trabaja para Red Bull, no para Max. Trabaja para dos pilotos. Dos pilotos a los que tienes que ayudar. Y al final, lo que le pase a Hubert, el trabajo de Hubert, si Hubert lo hace bien o mal, de eso es responsable Jampiero la enviase. Aunque parece que eso le importa bien poco, como ahora veremos. Podemos hablar de cualquier cosa y de cualquier persona en cualquier momento. Estamos en un punto en el que nos sentimos completamente relajados y a gusto el uno con el otro. Seguro que no decías esto después de Spa, ¿eh? Seguro que estas declaraciones no las hacías justo después de Spa. Las tienes que hacer ahora. Precisamente en un momento de calma, ¿no? De aparente calma, el caso Horner un poco más tranquilo. Ahora vas y dices esto. Un espaldarazo que Max no necesita, pero bueno, que tú quieres dejar claro en este momento, ¿no? Tal vez hable fuera de turno, pero no creo que tenga ningún interés en trabajar con otro piloto ahora. Este señor que recordamos fue ingeniero de pista de Checo Pérez en el pasado. Ahora dice que no, que no trabajaría para él, por cierto. O sea, es así, es un poco la semejanza que podemos hacer. Solo para Max Verstappen. Es el único que le importa. Después de haber tenido el éxito que hemos disfrutado junto a Max, trabajando con uno de los mayores talentos que el deporte haya visto jamás, no creo que sería justo que otro piloto desde su perspectiva, o la mía, intentara replicar lo que hemos logrado con Max. O sea, yo te debo pleitesía a ti, oh señor Max, y, bueno, pues intentar replicar lo que he hecho contigo sería poco menos que ponerte los cuernos, que engañarte. O sea, es que no puedo serte infiel a ti, oh Max Verstappen, ¿no? Esto que nos puede parecer gracioso, un poco cómico, es lo que está mostrando, la cara que está mostrando Jean-Pierre Lambiase a un medio referencia, ¿eh? Ojo, esto es BBC, esto no es Motorsport Total, no es F1 Insider, y lo digo por muchos de vosotros que me estáis escribiendo estos días diciendo, oye, que Fernando Alonso se va a ir a Red Bull, que lo dice F1 Insider. Si habla F1 Insider, si habla Ralph Bach, ya sabemos quién es, el informador a sueldo de Helmut Marco, entonces yo al menos no me lo creeré. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de Jean-Pierre Lambiase cuando en noviembre del año pasado, decía esto, ¿eh? Y no tenía ningún tipo de reparos de vergüenza en decir exactamente esto. En una entrevista con el podcast Taking Bull y Ampero Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen, dejaba entrever situaciones que quizá no ayudan a Checo Pérez. Quizás no ayudan a Checo. Explicó que en realidad es el jefe de ingeniería de carrera de todo Red Bull. Es así, ese supuesto. Pero le ha sido complicado tomar el mando porque su objetivo primario tiene que ser el rol de ingeniería de carrera con Max. O de lo contrario no le estaría sirviendo. Es decir, sí, sí, ingeniero de carrera, todo lo que tú quieras, pero Max está en la pole. Max tiene que ser el primero al que yo atienda, escuche, entienda, comprenda. El resto, todo es secundario. Pero necesito ser muy consciente de que también soy el ingeniero jefe de ingeniería de carrera, así que necesito estar allí para echar una mano a Hugh, Woody, Checo Pérez y el resto del equipo cuando y como sea. Pero claro, ¿qué pasa? Que no siempre hay tiempo. No siempre hay tiempo para hacer caso a esta gente, ¿no? O sea, lo principal es Max Verstappen. Pero ya si queda tiempo, si queda tiempo entonces me centro en lo que pasa en el otro garaje. Es decir, no siempre ocurre. No siempre es posible encontrar ese momento. Quizás en la Q1 de Australia no lo encontraste, ¿no? Quizás cuando Huber se hace un lío y tiene encima a Nico Hulkenberg y no es capaz de avisar con tiempo a Checo Pérez, la sanción no le cae al sueldo de Huber, sino a Checo Pérez, tres puestos de sanción, que luego no pudo recuperar en carrera, esos tres puestos, de los McLaren y de Leclerc. Eso, en fin, ¿no? No podías estar tú ahí para ayudar en ese caso a Huber, ¿no? En fin. Pues esta es la realidad. O sea, esto es lo que está diciendo. Estas son las palabras que ha dicho Jean-Pierre Lambiase. De un piloto, Max Verstappen, que le dejó en mal lugar en muchos momentos de los últimos años, pero por supuesto de la temporada pasada, porque de hecho nosotros hemos sido los responsables de sacar estas informaciones. Esto que fue una auténtica exclusiva, aquí veis, ¿no? Con millones, con casi tres millones de reproducciones este vídeo. Más de 15.000 likes, 2.000 retuits. Max desobedeció durante varias vueltas los targets de su ingeniero con la excusa de que Checo Pérez se pudiera acercar. Esto fue Bahrein del año pasado. Tanto es así que Max Verstappen acabó con la paciencia de Jean-Pierre Lambiase. Me voy a cansar de esto. Así que, por favor, hazlo. Haz lo que te he pedido. O sea, es que este señor es experto en desobedecer a Lambiase. Es experto. En cambio, dices que es como tu hermano pequeño. Bueno, pues tenemos más hemeroteca. En el duelo por la vuelta rápida entre Max y Checo, Lambiase tuvo que ceder ante la presión de Max por conocer el mejor tiempo provisional. Hubert, mientras, transmitía una falsa tranquilidad a Checo y le informó al final que se le habían quitado, eso sí, sin decirle quién, ¿no? Esas guerras absurdas por la vuelta rápida que vimos en la temporada pasada, en este caso, en Lleda. Muchas veces era Jean-Pierre el que le decía a Verstappen no lo intentes, no tenemos mucho que ganar y sí mucho que perder. Y Verstappen se lo pasaba por el arco del triunfo y al final se saltaba a la torera esas indicaciones haciendo lo que a él le daba la gana. En España vimos otro ejemplo donde, por cierto, Verstappen tuvo que ser sancionado por saltarse los track limits. Jean-Pierre le dijo en varias ocasiones que aflojara y Verstappen no lo hizo. O sea, es que hay hemeroteca para dar y tomar. Seguro que recordáis, por ejemplo, Spa. ¿Quieres planificar tú también la Q3? Combustible, tráfico, batería... Es así, y aquí lo dijimos, ¿no? Verstappen se ha pasado medio mundial desobedeciendo a su ingeniero y ahora que espera santa paciencia. Este fue el desahogo de Jean-Pierre Lambiase después de toda una temporada en la que su piloto estaba pasando olímpicamente de él. Pasando totalmente de él. Bueno, pues lógicamente ahora cuando vemos las orejas del lobo, cuando vemos la posibilidad abierta de que Verstappen se vaya de Red Bull, que es a quien tú rindes, pleitesía, pues da igual que te haya pisoteado completamente, que tú sales y, bueno, pues directamente te bajas los pantalones. Que es lo que ha hecho GP con estas declaraciones tan absurdas e, insisto, poco profesionales. No tiene suficiente. Parece ser Max Verstappen con Helmut Marko, con su papá postizo. Que vamos a repasar declaraciones después de la carrera, porque, básicamente, Helmut Marko no está de acuerdo con Checo Pérez. Checo decía que Ferrari quizás iba un poco más rápido que ellos, que Red Bull, que este fin de semana, pues habían encontrado, por ejemplo, una decimita más para ir más rápido. No lo creas si Helmut, que dice que Verstappen, si hubiera seguido en pista, habría ganado la carrera sin ningún problema. Hablé con Max y me dijo que a pesar de los problemas, mantuvo el ritmo de Sainz con relativa facilidad. Si Max hubiera estado en la carrera, el resultado habría sido completamente diferente. Declaraciones de Marco a Sky Sports. Y aquí tenemos otras de Marco que hace a The Telegraph, ya sabéis, medio por antonomasia del clan Verstappen. No tienes que preguntarme ahora si podemos ganar todas las carreras este año. Es una pregunta que hasta ahora ha sido un poco molesta para Helmut Marko. ¿Ganaréis todas las carreras? Bueno, esto es una pregunta obsoleta que ya es imposible con esta victoria de Carlos Sainz. Eso ya se ha acabado. Tenemos que averiguar por qué fallaron esos malditos frenos. Vamos a ver si no tenemos lío con esto. Porque dentro de la teoría de la conspiración, creo que Helmut Marko es quizás el más escéptico a creerse un error, un supuesto error, con los frenos de Max Verstappen justo en este momento cuando la tensión es máxima con Christian Horner. Ojo, ¿eh? Porque es que ya me parece hasta raro que Helmut Marko no haya dicho nada. Max estaba confiado. Incluso dijo que podría haber seguido el ritmo de Sainz con esos problemas. Eso es positivo. Creo que los problemas también tienen que ver puramente con este circuito. No es nada especial. Espero que Max vuelva a dominar en Suzuka. Está claro que hay dos o tres pistas que le van a venir mal a Red Bull este año, principalmente porque todo va a estar más apretado. Otros se van a poder acercar un poquito más. Adrián y Willio ha intentado hacer el coche perfecto, que también vaya bien en circuitos urbanos, servidores urbanos, con muchos baches, pero es muy difícil. El resto también juegan en esta partida y va a ser complicado. Por desgracia, un día así también forma parte de las carreras. Palabras en este caso de Helmut Marko. A todo el mundo le aburre que gane Red Bull. Así que cumplimos con toda esa gente, pero no a propósito. Y es cierto que ahora había silencio fuera de la pista, pero no durante la carrera. Espero que este año pueda haber calma en ambos lados. Y me voy a quedar con unas últimas declaraciones de Helmut Marko que he visto justo antes de grabar este vídeo, que son espectaculares, pero que al final demuestran que todos lo sabíamos, que quizás él era el único que no se había enterado. ¿Por qué merecía Daniel Ricciardo una última oportunidad, una más en Fórmula 1? ¿Realmente alguien pensaba que iba a batir regularmente a Yuki Sunoda esta temporada? Cuando Sunoda se cargó en su momento a Debris. Yo al menos no lo esperaba. Bien, pues ahora Marko nos dice que Ricciardo tiene un problema mental. Así, directamente, lo ha dicho. Sin anestesia. O sea, ya sabemos cómo es Helmut. Daniel ha demostrado en el pasado que es un piloto rápido, así que es algo mental. Un problema mental. Dice Helmut Marko. Bueno, yo creo que todos sabíamos ya que la mejor época de Daniel Ricciardo en Fórmula 1 pasó. Que esto es más que evidente. Sus mejores años ya pasaron. Y ya se vio en la temporada 2021. Esa en la que consigue su última victoria en Fórmula 1 con McLaren, pero sobre todo en la 2022, cuando llega esta nueva generación de monoplazas a la que quizás no consigue adaptarse a la perfección. Cada piloto ve los datos de otros, así que no hay secretos. Yuki y Daniel tienen el mismo coche. Curioso que diga esto Helmut Marko. Yuki y Daniel tienen el mismo coche. ¿Hacía falta recalcarlo? ¿Por qué será? ¿Y en Red Bull Estado también ocurre? ¿Te atreves a decir que tienen el mismo coche? El año pasado lo tuvieron Max Verstappen y Checo Pérez. Bien. Todo es igual. Daniel ha demostrado en el pasado que es un piloto rápido, así que es algo mental. Un problema mental. Como hemos dicho, ¿no? El expiloto Christian Albers cuestiona el método de selección de Red Bull al no contar todavía con Lawson. Esto dice en The Telegraph. La verdad que yo también era partidario de Lawson esta temporada. Es así. Y estoy muy de acuerdo con estas palabras. No entiendo cuál es el método de esta selección. Seamos honestos. Lawson venció a su Noda en esas pocas carreras del año pasado. Y su Noda ha sido sistemáticamente más fuerte que Nick Debris y Daniel Ricciardo. Pues está claro, ¿no? Pero bueno, le decidieron dar una enésima oportunidad a Daniel Ricciardo y la cosa está saliendo como está saliendo. Pero sin duda nos quedamos con el protagonista de este día. Nadie le va a quitar el protagonismo a este señor. Jampiero Lambiase. Tranquilo, Jampiero, que nos ha quedado muy claro lo que quieres tú, lo que quieres en el futuro. ¿A quién rindes pleitesía dentro de Red Bull? Que no eres un trabajador de Red Bull, sino que por lo visto eres un trabajador del clan Verstappen. Y que si Max se va, tu etapa en Red Bull también está completamente terminada.